Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro programa más de Esta es tu cocina. Mi nombre es Emiliano Molina, hoy me encuentro en el Mercado del Patio, en este hermoso lugar de la ciudad de Rosario, y obviamente acompañado de un amigo, Mauro, titular de Vinoteca de los Granados. Muchas gracias, Mauro, por venir. Un placer para mí estar acá con vos. Así que bueno, hoy la idea era obviamente hablar de maridajes, hablar de vinos, y para eso obviamente viene Mauro. Sí, vamos a tomar unos ricos vinos. Totalmente. ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar. Mauro es más del tema de las brasas, ¿no? ¿Te gusta jugar un poquitito e innovar por ahí? Sí, sí, y me gustan los pescados. Los pescados. Yo soy de Paraná y bueno, estoy muy relacionado a haberme criado comiendo pescado. Pescado de río, totalmente. Nosotros siempre discutimos con los rosarinos que nosotros hacemos el pescado de una forma totalmente diferente, como lo hacen ustedes. Claramente. Ustedes lo ponen del lado de la, enseguida del lado de la piel y todo, y nosotros lo hacemos al revés. Totalmente al revés. ¿Hay algún tipo de secreto para hacer el pescado? Sí, sí, es más, cuando yo hago el pescado, todo el mundo me va y me dice, pero esto te va a salir crudo, ¿no? ¿Cómo va a salir crudo? Yo lo hago del lado de la escama y se le hace todo cortes a la escama para que la grasa se vaya yendo y... Detalle. Es totalmente al revés. Bueno, vamos a hacer una receta muy pronto seguramente. Tenemos que hacer un desafío del pescado. Obvio, un desafío. Un desafío de la boga. Totalmente, me gustó, me gustó eso. Así que bueno, hoy, receta del día de hoy, vamos a hacer un matambre de cerdo relleno de verdeo, roquefort y queso mozzarella. Y obviamente vamos a acompañar con un producto de una marca amiga que auspicia el programa, legumbre celio. Dueto de arvejas y choclo. Obviamente, otra de la línea de legumbre celio. Todo lo que son enlatados. ¿Consumís legumbres? Consumo, muchísimo. Bien, magnífico. Bueno, vamos a pasar a lo que es el primer paso. Por este lado yo tengo un matambre de cerdo, que obviamente lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Mauro, bueno, yo te voy a mostrar un poquito de cómo cocinar también de manera express, rápida. Porque en Esta es tu cocina traemos recetas fáciles de hacer en casa y con productos que obviamente pueden encontrar en los negocios de cercanía. Así que, sos de estoquearte, tenés carne en el freezer así o sos del día a día. No, no, no. Yo tengo un mega freezer que no le puede faltar nada. Bien. Mi mujer me lo estoquea todo el tiempo. Saludos a Meli, obviamente. La mujer de Mauro también. Y soy el que cocina todas las noches, así que tengo que traer todos los elementos. Ahí estamos. Bueno, por este lado yo tengo el matambre. Voy a hacer unos cortes, más que nada para que entre el calor y sobre todas las cosas, también hacer absorber los sabores de esta receta. Por este lado me voy a ir con un toquecito ajimolido y provenzal, totalmente. Y para que no se enrolle son esos cortes. Mauro, por este lado tengo ajimolido, dijimos el matambre. Me voy con un poquitito de sal también. Voy a utilizar sal marina que va a quedar bien también en la preparación. Nosotros esto lo vamos a hacer a la plancha. Yo por este lado ya tengo la plancha. Se puede hacer también a la parrilla. Así que bueno, ya tengo por este lado lo que es el matambre. Ahora voy a ir con lo que es el queso roquefort. Por este lado tengo queso roquefort. Vamos a colocar... ¿Y los tajitos de un solo lado? Los tajitos de un solo lado que, en este caso, lo que yo quiero lograr es que cuando vaya a enrollar después no se le empiece a salir el relleno. Que eso es clave también. Bien, voy a agregar un poquito más de queso mozzarella. Quiero ayudar también a que sea bien cremoso este relleno, que va a quedar muy bueno. Obviamente, si en casa no les gusta el queso roquefort, lo pueden reemplazar por un queso dambo. ¿Qué tipo de quesos te gusta, Mauro? Ah, el queso roquefort me encanta. ¿Sí? Buenísimo. ¿Lo acompañas con algún vino en particular? ¿Vos sabés que yo tomo de todo? Sí. Y más que nada nosotros tenemos que ir probando muchísimo todo lo nuevo que va saliendo y todo. Yo no soy tanto de que el vino tiene que ir un determinado vino con una determinada comida y no salirte de ese estereotipo, sino que también tiene que ver mucho con el momento, con el día y todo. Lleva la nochecita y a mí me gusta cocinar tomando vino, así que yo descorcho de antemano. Bien. Y después termino cenando con ese vino, pero es como que elijo el vino con el cual quisiera yo tomar y después preparo la comida. O sea, que yo elijo primero el vino y después termino preparando la comida. Entonces, hoy hay días que tengo más ganas de tomar un determinado vino u otro. Mirá que bueno. Es para tenerlo en cuenta. Sí, sí. Totalmente. Bueno, por este lado voy a ir con un poquitito de verdeo también para la receta. Combinaciones que no fallan. Roquefort, mozzarella. Todo rico. Totalmente. Así que bueno. Vamos a subir un poco lo que es el calor de la plancha. Y ahora vamos a pasar a envolver. Envolver de qué manera. Vamos a enrollarlo. Así, tratando de tener la mayor cantidad de relleno que no se nos salga. Esto tranquilamente, como decía previamente, puede ir a la parrilla. Pero yo deseo hacerlo hoy a la plancha. También no tenemos tiempo de cocinarlo. Queremos que se haga al horno. No, puede ser tranquilamente al horno también. Son algunos de los tipos de cocción que pueden llevar adelante. Vamos a colocar los palillos para sostener más que nada y que no se nos salga el relleno. Sí, igual vamos a girarlo con precaución, con cuidado. Vamos a ir de esta manera. Vamos a ir de esta manera. Ese ruidito que es mágico totalmente y que nos traslada a ya querer, obviamente, poder degustar. ¿Qué te parece, Mauro? Sí, ese ruido viste que es. ¿Y con qué harías la picada? Vamos a pensar en este plato y en el vino que ya tenemos seleccionado el día de hoy. ¿Con qué harías una picadita? ¿Un quesito? ¿Algún snack? Sí, un quesito. ¿Un quesito? Sí, 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 automáticamente. Esto te lleva ahí a la previa, viste. Totalmente. Sí, sí, sí. Yo, en particular, no como casi harinas. Lo he ido corriendo un poquito de mi vida. Entonces, es como que el quesito y el pan no van tan de la mano conmigo, pero sí, el quesito siempre. No falla, no falla. Totalmente. Bueno, por este lado, mientras que se va cocinando, lo que es el matambre de cerdo relleno, como decíamos, queso roquefort, muzzarela y verdeo. Ahora después lo vamos a ir girando de manera paulatina. Y ya vamos a pasar a lo que es el corte y obviamente para sellarlo. Vamos a ir a un corte, justamente. Van a aparecer las placas con los ingredientes de la receta del día de hoy. Y seguimos con más Esta es tu cocina. Quedate ahí. Continuamos en Esta es tu cocina con Mauro, obviamente. Acá estábamos charlando de vino. Me estabas comentando justamente esto de lo importante, de lo que va a sumar lo de Granado, obviamente en lo que es el medio ambiente, ¿no, Mauro? Sí. Hoy nosotros tratamos que el ciento por ciento de nuestra oferta, por ahí no sé si está en el ciento, pero ya debe estar en el noventa y pico por ciento de nuestra oferta, sean vinos que tengan trazabilidad directa. Bien. Nosotros queremos estar seguros de dónde viene, conocer el viñedo, estarle encima del viñedo, estarle encima de la bodega, trabajar con bodegas que tengan dentro de sus objetivos llegar a ser una empresa B, que cuide el medio ambiente. Eso es clave, Mauro. Claro. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? Yo siempre digo lo mismo. Si un empresario, por tener su bodega y por poder de ahí producir su uva, va a eliminar, extinguir un pájaro y mis hijos después no lo van a poder llegar a conocer porque no queda más nada de ese medio ambiente, no sirve de nada. Claro. Nosotros necesitamos un compromiso totalmente diferente. Si todo el mundo adoptaría ese mismo compromiso como empresario, nosotros hoy somos la segunda cadena más grande del país, tenemos 25 locales. Y nuestra oferta se limita a eso. Hoy una bodega que no tiene ese compromiso con el medio ambiente y no tiene ese compromiso con el cuidado de ese producto porque nosotros estamos vendiendo el alimento. La persona se lo va a meter dentro del cuerpo. Entonces eso para nosotros es súper, pero súper, pero súper importante. Hoy ya hay vinos como este que es certificado como orgánico y hay otros que no están certificados todavía porque es un proceso costoso y de tiempo y todo, pero van en vías de. Y eso es importantísimo. Importantísimo. En el mundo hoy está todo certificado, todo tiene certificado de trazabilidad y todo y nosotros acá en la Argentina todavía no. Entonces nosotros, nuestra oferta hoy se limita a eso, a que los vinos tengan trazabilidad directa, que sepamos de dónde viene y que vos te vayas a tomar un vino y que sepas que ese vino viene de un determinado lugar. El vino y que la persona lo cuida de una determinada forma. Totalmente, más que claro. Más que claro y obviamente algo para tenerlo en cuenta y obviamente avalar. Claro. En todas las cosas. Bueno Mauro, mirá, yo lo que hice, llevé a la plancha, doré de ambos lados lo que es este matambre. Ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Miren cómo ya se doró. Lo voy a traer a la tabla. Ahora lo vamos a cortar en rodaja y lo vamos a sellar un poco más. ¿Qué te parece? Me parece que ya lo veo rico. Sí, ya el aroma a lo que es el queso roquefort. Me está matando. Sí, claramente. Así que bueno, lo ideal es obviamente girarlo un poquitito más, darle cocción. De esa manera. Aparte tengan en cuenta que es un... todo lo que es cerdo en este caso obviamente se debe cocinar bien, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar acá. Lo voy a sellar de este lado. Esto lo vamos a reservar también por este lado. Y por acá. Así que bueno, esto mientras se sigue cocinando, lo vamos a sellar de ambos lados. Me decís, ¿con qué vamos a acompañar esto, Mauro? Lo vamos a acompañar con un cavernés a unión que tiene un poquito de magia este cavernés. Tiene un poquitito de Malbec. Entonces lo que hace es matar eso piracínico que tiene el cavernés, que se pica como que te pica. Entonces es como que es un cavernés que es para todos y todas. Ahí vamos. Así. Vamos, perfecto. Viña, hoy en día, ¿de qué bodega estamos hablando? El vino es al otro lado del río. Sí. Es un vino que producimos nosotros en Mendoza, en la zona de Luján de Cuyo, en la zona núcleo de Mendoza. Estamos produciendo 3.000 botellas. Mirá que bueno. Y el vino se llama Al Otro Lado del Río porque yo soy del otro lado del río. Totalmente. Viene entre a Ríos. Del otro lado de este río Paraná. ¿Hace cuántos años te viniste? Y tengo 50 y me vine a los 18 a estudiar acá. A estudiar. Como una cantidad de gente viene a Rosario y después se queda. Bueno, yo me quedé y acá estoy. ¿Qué fue lo que te atrapó de Rosario, Mauro, en su momento? Hoy en día ya tenés toda una familia acá, obviamente. La ciudad me encanta, me parece que es la ciudad justa. Tiene una cantidad de habitantes que está formidable. La cultura, el arte, todo. Es una ciudad que me fascina. Y sigue estando relacionado con mi pasado que es el río Paraná. Yo estoy vinculada al río. Estoy del otro lado del río. Totalmente. Mirá qué bueno. Qué bueno saber, obviamente, todo lo que nos está contando Mauro. Y, obviamente, admiro todo lo que hace, tanto Mauro como Meli. El empeño y la profesionalidad que le ponen a su laburo. La verdad que es admirable, Mauro. Muchas gracias. Así que, bueno. Ahora vamos a pasar al emplatado, lo que es el emplatado. Te voy a pedir si me pasás el plato blanco, Mauro. Sí. Y este lo vamos a colocar por allá. Así que, bueno. Obviamente, vamos a acompañar este matambre relleno con un dueto de legumbre celio. Como decía, arvejas y choclo. Vamos a colocar un poquitito, obviamente, de la gente amiga de la canasta. Este ají molido que es estupendo. Un poquitito de sal también. Ahora vamos a pasar a revolver. Podemos agregar un poquitito de aceite también. ¿Te gusta condimentar con acheto, oliva o sos más de aceite? Bien, acés. Bien, buenísimo. Acá vamos con lo correcto, entonces. Tengo por este lado, es una guarnición fresca, rápida. Es para acompañar solamente. No es una guarnición elaborada, vamos a llamarla así. Así que, bueno. Ahora vamos a pasar a lo que es el emplatado. Mirá cómo se doró. Prácticamente está al punto. Este matambito es todo lo que está bien. Todo lo que está bien, lo dijiste vos. Todo lo que está bien. Lo dijiste vos. Así que, bueno. Vamos a dorar. Vamos a pasar a presentar de esa manera. Todo se está bien, tranquilamente. Es para presentar lo que es el plato. Y ahora vamos a pasar a agregar lo que es la guarnición. Que va a venir muy bien con el vino que has presentado, Mauro. Así que, por acá tenemos, mirá lo que es este plato. Colores, frescura en su guarnición. Y obviamente acompañado del mejor vino que hoy presentó. El perfume del Roquefort. Es mágico. Es mágico. Así que, bueno. Vamos a condecorar con un poquito de verde. También me gusta un poco de rojo. Que va a quedar ese toque casual. Y tenemos la receta del día de hoy. Este matambre relleno de Roquefort, mozzarella y verdeo. Con esta guarnición fresca dueto de choclos en grano y arvejas. Y obviamente acompañado y terminando esta receta junto a Mauro. Salud, amigo. Salud. Y muchísimas gracias por estar acá. Y obviamente mencionar las redes sociales de Lo de Granado. Arroba Lo de Granado. Totalmente. Para eventos privados, para todo. Con los mejores. Con Mauro. Así que, bueno. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Y nos vemos en otro programa más de Esta es tu cocina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!